Hola, bienvenidos a mi canal. Alina jardines de flores. Hoy quiero presentar mi preciosa flor, árbol de jode. Si tienes esta flor en tu casa tienes un automático tesoro natural. Si lo conoces como planta de abundancia o como la planta del dinero. Si lo tienes prepárate para saberlo todo y sobre ella en este vídeo. Presupuesto, aprovecha ahora y deja en el vídeo un pegazo de me gusta. Me estás apoyando muchísimo a mi contenido y a mi canal. También puedes, presupuesto, puedes suscribirte a mi canal totalmente gratis. Estar al día de las novedades de la planta y remedios naturales. Como lo puedes ver, tengo esta planta, esta preciosa planta. Lo tengo de 10 años y ha crecido bastante. Quería preparar un vídeo para enseñar la maravilla de planta que tengo, de planta de abundancia. Este flor me encanta. Ha crecido tanto y me gusta mucho. Este flor quiere mucha luz. Hoy quiero darle un abono natural, fácil, que se puede preparar en casa, fácil y barato. Lo estoy dando antes, pero se puede aprovechar y darle abono en primavera y verano a esta flor. Este flor no le gusta tantas aguas. Se tiene que regar cuando la tierra está seca. Y no quiere tanto agua. Yo como tengo una maceta muy grande, como puedes ver, a esta maceta, a una semana, como está en verano, le pongo dos litros de agua. Y aquí es su sitio, en el balcón de la casa, donde ocupa todo. No deja a nadie pasar, como se puede ver. Es muy grande y lo quiero muchísimo. Tiene 10 años, pero no me he hecho flores. Solo está verde y preciosa. Y ahora quiero ponerlo un poco de tierra porque con el tiempo lo estamos trasplantando muchas veces de maceta porque lo planté un trocito muy pequeñito y ahora mira qué grande está. Y lo estamos trasplantando muchas veces de una maceta más grande y más grande, más grande, y ahora tenemos la más grande, así. Y ahora le falta un poco de tierra. Quiero ponerle un poco de tierra y luego ponerle un abono casero. Ahora le he dado la vuelta, la maceta y le falta, mira, le falta mucha tierra porque con el tiempo ya la tierra tiene 3 años y quiero ponerle un poco más de tierra ahora mismo. Mirad, aquí tengo la tierra. Mirad qué groso está el tronco, como mi mano, mira. Está muy groso, eh, y tiene mucha ramita. Miradlo. Ahora le voy a poner la tera. Y luego abono, como se puede ver, antes también ha tenido este abono natural con cáscara de huevo. Después que le pongo la tera, le voy a preparar otra vez su preferido abono natural que se puede preparar en casa. Bueno, voy a poner un poco más de tera. Bueno, voy a poner un poco más de tera. Y luego Rey. Y luego me voy a poner un poco más de tera. Una vez ت